Hay en el mundo que me hacen perder la calma El ojo de un de caballo y las abancas de la luna El ojo de un de caballo y las abancas de la luna El ojo de un de caballo y las abancas de la luna El ojo de un de caballo y las abancas de la luna No me voy a quiciar, que con mi pelo borrada, el puso de una montura, y que lo usara una lama. Así en esto este muerto, si el cielo no me reclamará, estaré entre mis dos vicios, que lo voy a un caballo, y la sacas de una lama. ¡Ay, ay, ay, papá, el chino! ¡Cuando el caballo! Al tramo, no me voy a caballo, me comerá mi ranchera, me abroja mi cierto soy gallo, me pierdo en unas cadenas, a un poco de luz que me falló, y a una lama, no me quiera, chiquitita, cuando me muero.